No, 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 no. Ya, para un caer. ¿Quién pasaba en la antigua ciudad para la semana? Ahora vemos. Vos y yo diría. Siempre que... que hable a mí. Pues yo me bajo en la antigua ciudad. Me acompaño hoy. Vos comenzaría ahora si querés. ¿Y vos, Juli, te pareces agarrar este tanque? Dale. Dejame, tirame ahí. No, no, se bajen todos, que tenemos que tomar otro. Sí, voy, pero voy al tanque. Quedamos solos, Andrés. No, no, ahí llegó el tanque. A ver si bajan el choque de estos putos, Bruno. Responia y ruleala. Así no me da te digo. Vení Maxino, me está esperando gente. Vamos a romperle el chopo. Romperle el chopo, Andrés. Saca, 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 saca. Saca, saca, saca. Saca, saca, saca. Saca, saca, saca. Cuidado, un auto atrás. Un auto atrás ustedes. Defendamos a Estela del medio. Chapan y vieron a otro chopero. Fuego y el tanque. Fuego y el tanque. Ah, por ahí hay otro tanque. Andrés, no respondes ahí. Hay mucho en el medio. El tanque no ha salido el pedo. Se ha salido el pedo también. Me bajaron, me bajaron. Me bajó el chopo, che. Sí, miga, yo sigo yendo a campo, ¿no? Sí. Sigo agarrando el tanque. Hay mucha gente defendiendo ahí en el medio. No salgan todos conmiga. Ahí está, vamos a romper la vuelta. Ahí está, vamos a romper la vuelta. Se vino un par de macacos ahí a Antigua. Uy, guarda acá. Escuadra completo en Antigua Ciudad, miga. Ahí te lo paro con el tanque. Lo paro con el tanque. Bueno, vamos a defender entonces. No, me mataron. Antigua Ciudad cae, pedirle a Arti si podés. Pedile a Arti que cae a Antigua Ciudad. Agarra esa nueva. El medio, boludo, tenés tres tanques donde se dispara al interior. Ah, que ojete, te coque. Aplastado, eh. ¿Ajera? Sí. Antigua Ciudad, creo que está protegido. Vení al tanque, Juli. Voy, 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 estoy yendo. Estaba defendiendo. Voy a buscar el otro. Aguante, amiga. Dejame el auto y fíjate con el tanque. Avanzá, amiga. Avanzá, boludo, avanzá, avanzá. No importa. Vale, boludo, ¿qué hace? Eh, no, me dijo, amiga, que aguante, pero no se bajó. No, pero la vea a Maxime por eso. Bueno, a ver si llegamos. A ver si llegamos, a ver si llegamos, a ver si llegamos el chopper. Ahí, otra vez, Fernaldolch, que no se haga el chopper. Vení, Andrés, 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 Andrés. Seguime, seguime. Acá, 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 donde estoy yo. Vamos a llevar, Cosme, ojo. Venga, llegá con el tanque, brudas, y podemos sacar el chopper. Ahí, ahí, toma, ahí toma. Ah, bien, blanqueado. Bien, bien. A ver, perdón, Andrés, quedate acá. Mirame. Quedate acá, y yo lo levanto. Por los dudas que tiran a Arty, ahí tiran a Arty. Dejá que lo levante, andate bien para allá atrás. Bien para allá atrás. Ahí va, se va. Ahí voy, Juanchi. Ahí voy, voy, voy. Ahí está perdiendo todas las otras banderas, güey. Buena, vula, buena. ¿Llevo una entera ahí o no? Sí, estamos una entera acá. ¿Te estás bajando, güey, antes que saquemos el chico? No, 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 el nuestro es la entera. Ah, el nuestro. Ahí vamos, antigua ciudad, Juanchi, ¿vos estás ahí? Sí, vos estás ahí. No llego. No llego. No llego. No nos está dejando. No se lo hagas. No hay ningún Un gas pollinante. No está pierde. No, no hay ningún patients. No veas, solamente te FifaFA eva por ello. la bandera del chopo, campo, va a autito guarda, 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 hay gente para nada, hombre, no te enloquezcas pero si estas ahi en medio de todo hay gente en campo van a tomar la bandera del chopo van a tomar la bandera del chopo ahí vuelvo con el tanque, vuelvo con el tanque ahí esta el chopper van a cañar el boca, tirando nooo nos bajo, ah, bajo el tanque viste lo que paso? nos choco el pete no, pero delirio lo bajo a el tambien yo sabia no, perdimos la bandera bajaron, me bajo maxi grache tenemos bandera, hay que defender la bandera de campo ahi miga hay que parar el sangrado tambien hay que parar el sangrado tambien queres ir a otra bandera? mandate a otra que esta el squad 6 ahi yo voy con el tanque para la de campo agaso dinero si toman, ahi toman de vuelta que el squad 6 toma no sentio no sentio ahi esta aqui agarra vos el chopo levantalo, vola alto por ahi que yo vi conmiga ay lo mataron la puta madre nada salio de caja 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 vale que lo caliente no voy al otro chopo si queres chopiarlas? queres chopiarlas? claro ay ya robaste este spot de antigua ciudad me estan llegando de todos lados tirada nada voy a tanques voy a tanques voy a tanques hay un tanque en la refineria a la derecha a la derecha a la si toma refineria boludo hay un tanque hay un tanque el lo bajé boludo ah no esta ahí lo tomas esta tomando ahi mirá la bandera la blanca si pero esta muy cerca la Mendel vamos a ayudar aca rompeme el autista tirá un TV allá a lo lejos en la otra bandera oh me bajo el Womperch me bajo el Lantieri me bajo el Lantieri estirá un TV acá abajo pico con voz mía voy o voy así haciendo el tanque como quieras si querés si querés hay un solo compadme boludo parás llevo el tanque para allá como estan nuestros aviones saben ustedes como que onda dale peterete matalo no voy voy dejalo 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 voy voy un tanque no es coso a petróleo estero este no tirate tirate ve voy 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 acá que van a salir la antieri hay que ayudar acá en la bandera la bandera la bandera ayuda en la bandera chopo no tirale bueno ya lo tiraste toma puto muy bien perfecto tanque tanque hay que ayudar hay que ayudar a tomar esta bandera Andrés tratá de fraguearlos y podés sabe dónde estás dónde está perdón allá lo alejo allá lo alejo rey mejor me lo hicieron entre acá no no ahí estoy con el tanque escuchame cuántos te quedan no me queda uno un este y otro más a garantirlo ya perdón perdón dale que está ahí le ponió el tanque ahí ojo si estoy con el tanque estoy con el tanque ahora en la bandera blanca la bandera blanca lo que ven tiene muy bien Andrés auto acá en la del medio muy bien Andrés Es de un macaco ahí, no sé si... no, si lo matan si lo pensé Si, son un montón, déjalo Va a salir de antiaéreo y de cosas, de refinería No sé si está... ojo que hay gente nuestra ahí, esta amiga Ahí lo bajé delante, lo bajé delante Un chopper Hay un tanque ahí, no sé si lo ves Bajámoslo, bajámoslo, bajámoslo ¿Quién es esto? ¿Dónde vos que estás? Fue un antiguero ¿Sabe dónde está? Dice verlo pero... Más a la derecha y abajo Ahí lo viste Ahí lo viste Vamos a tirarlo No llegó Tirarle a este a ver si está A ese, sí, a ese Ahí lo bajé Perfecto Está el tanque ahí Tirarle a ver si... no sé si llegase ahí No sé dónde está ahora Ahí te lo fotí Porque si no, el tanque Ah, no llegó el tanque, jole ¿Te queda alguna pegada o no llegue? Conmigo, ¿te? Quedan... dos ¡Ah, esa!